La gobernadora de Gracias a Dios, Rina Coritza Mejía, no los deja pescar. Señora gobernadora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal está? Un saludo a la distancia. Un gusto escucharla. Cuéntenos cómo responde esta denuncia. Realmente no he tenido acceso a la denuncia, pero en sí, ¿en qué consiste la denuncia? Que están denunciando la directiva del MASTA, que aparentemente ustedes no los están dejando realizar el trabajo, los misquitos, el trabajo de pesca, y han llegado hasta, bueno, están solicitando, mejor dicho, a las autoridades de la SAC que intervengan a lo que consideran un abuso de autoridad. Sí, es especia que realmente, para empezar, las autoridades MASTA es una asociación civil indígena de la Mosquitia, y ellos no son pescadores. Y nosotros, desde el año pasado, con las diferentes asociaciones de pescadores, a través de la plataforma de gobernanza y desarrollo que tenemos en el departamento, le hemos hecho un planteamiento a las autoridades de la SAC que las cuotas de pescadores artesanales destinadas para la Mosquitia se le distribuyan a las asociaciones de pescadores de la Mosquitia y a personas de la Mosquitia que se dedican a pescar, porque realmente hemos tenido problemas que no se sabe dónde se van estas cuotas de pepino, y nuestra gente tiene problemas legales, porque salen a pescar y no tienen un respaldo en cuanto a la pesca que ellos hacen. Entonces, lo que estamos buscando, junto con las asociaciones de pescadores, yo le voy a compartir el documento, cuál es el planteamiento que estamos haciendo con las asociaciones de pescadores, donde solicitamos que las cuotas de pepino se le dé a pobladores de la Mosquitia. Esa es la solicitud que nosotros le estamos haciendo a DigiPesca. Solicitud que nosotros subimos a DigiPesca desde el año pasado, en agosto, porque estas cuotas nunca sabemos a dónde van, quiénes las obtienen. Estamos solicitando que se haga de manera transparente, porque este grupo de masa está solicitando que las cuotas se les asigne a los industriales de la Ceiba y de Roatán, y estos industriales ya tienen su asignación de cuotas. Nosotros estamos solicitando que la de los pescadores artesanales, que nosotros en la Mosquitia tenemos 500 lanchas artesanales, un promedio de 500 lanchas, se les asigne a misquitos y que nosotros podamos resolver el tema de que nuestros pescadores salen a pescar de manera ilegal. Este es un informe especial. Ah, porque sí, ellos nos habían dicho aquí en este espacio de noticias que están exigiendo anular de esta propuesta que usted nos estaba hablando. ¿Piden que se cambie la metodología de trabajo que por 12 años han utilizado los misquitos? ¿Esto contempla la propuesta de los que ellos manifiestan? No, yo le voy a compartir las dos propuestas. Mi propuesta es que las cuotas de artesanales se le asignen a pobladores misquitos. Y la propuesta de ellos es que estas cuotas sean manejadas por los industriales. Pero nuestra gente tiene problemas acá a la hora de pescar. Y yo he tenido reuniones con las diferentes asociaciones, porque ellos no son pescadores. ¿Quién ha tenido las reuniones con los asociadores? Si usted mira mi propuesta, va firmada por las diferentes asociaciones de pescadores. Y ellos quieren que las cuotas se les asignen a ellos para que nuestra gente pueda salir libremente al mar a pescar sin el temor de que le van a quitar su producto. Actualmente, ¿cuál es la cuota permitida para la pesca artesanal de pepino del mar? Son de 500... Mire, ahorita no me escapa el detalle, pero son 500 y pico de mil... ¿576 mil libras? Exactamente. Para que es la cuota artesanal. Y los industriales ya tienen su cuota. Ellos pueden... Ya tienen asignadas su cuota las empresas industriales, que tenemos empresas industriales en Roatán y la aceita. Ok. Entonces son... Actualmente está 576 mil libras. Y este proyecto que usted nos manifiesta, ¿cuánto contempla? Las 566 mil libras. ¿Lo mismo? ¿Se mantiene igual? O sea, sí que queremos que se distribuya a pobladores indígenas de la mosquilla. Actualmente está distribuido en 32 embarcaciones artesanales. No, la propuesta de nosotros es que si se le asigna, por ejemplo, a los centros de acopio locales, o sea, ya los centros de acopio... Cada centro de acopio maneja una cantidad de lanchas. Ahora se me escapan los nombres. Pero, por ejemplo, Kauma. Ellos tienen como más de 100 socios. Entonces, todos estos socios pueden... Si le asignan una o dos cuotas a Kauma, póngale que le asignen a Kauma, por decirle un nombre, 100 mil libras. Van 100 lanchas a picar respaldados por estas dos cuotas, o por estas cuotas. Entonces, eso le permite a nuestra gente salir al mar. Pero esta gente... O sea, lo que estamos evitando desde el año pasado, o procurando, es que se haga de manera transparente y que le quede a nuestra gente porque somos nosotros los que tenemos acá, las personas discapacitadas, las viudas, los muertos. O sea, nosotros estamos pagando un precio a cambio de nada. Y realmente me parece que es lo más lógico, lo más justo. Y todas las asociaciones... ¿Quién es el mayor representante de pescadores acá? Es AdGad. No es Maza. Maza es una asociación civil. No son pescadores. Bien. Bueno, le daremos seguimiento a ver qué es lo que ocurre al respecto. Muchas gracias, gobernadora. Yo le voy a mandar los planteamientos, para que ustedes vean qué es lo que estamos pidiendo junto con las asociaciones de pescadores y qué es lo que está pidiendo esta organización. Bueno, muchas gracias. Ahí los esperamos. Ya le vamos a mandar un mensajito para tener justamente los proyectos y darle seguimiento y ojalá haya un acuerdo donde salgan beneficiados todos. Vamos a ir a una pausa comercial. Tenemos a Dilsey Paz en el crematorio municipal. Vamos con ella ahora o después de la pausa.